Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo unos juegos especialmente para las familias ahora que estamos en vacaciones. Les voy a tocar un par de melodías y ustedes van a pensar seguramente en alguna letra, en alguna canción. Y después vamos a ver que estas mismas melodías tienen varias letras y bueno, vamos a intentar hacerlo de manera conjunta. Hoy tengo un gran asistente que no se va a ver pero ya se va a enterar. Entonces, si yo toco esto por ejemplo, ¿ustedes en qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? Lo primero, la lechuza. ¿Pero sabían que tiene la otra letra que es campanero? Campanero, campanero, ¿dónde estás? Entonces ahora, con mi asistente, vamos a cantar. Vos cantás la lechuza y yo canto campanero. ¿Tres, cuatro? ¡Campanero, campanero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Suenan las campanas, suenan las campanas. ¡Din, don, tan! ¡Din, don, tan! Gracias asistente, muy bien. No es fácil, ¿eh? me acuerdo que el año pasado lo quisimos hacer con mi hermano y nos costó bastante bueno, esto lo pueden hacer así y después, por ejemplo, yo toco el violín él canta una letra y la camarógrafa canta otra letra ¿quieren probar? no, lo dejamos para la profesión, eso lo pueden probar en casa o con el piano también y ahora les voy a tocar otra melodía que los cumpla que los cumpla el cumpleario feliz o vos cantás el cumpleario feliz y yo canto el otro para que me quiera por la pobela vamos, un, dos el payaso se pinchó la nariz y con un fuerte todo crudo hizo fuerte ¿cómo dijiste? que los cumpla feliz, ¿quién? muy bueno bueno lo mismo uno puede tocar ¿querés cantar una vez? a ver si dale más una vez que los cumpla feliz y el payaso va a cumplir la segunda vamos un, dos que los cumpla feliz el payaso el payaso el payaso bueno espero que se inviertan para los más chiquitos les mando un saludo muy fuerte y bueno lo mejor para estas vacaciones les mando un vamos a ver si saludo muy bueno